El director de Protección Civil y Bomberos del Gobierno Municipal de Saltillo, Sergio Robles, pidió a la ciudadanía saltillense estar muy alertas y sobre todo denunciar a las personas que están sorprendiendo al público con falsas colectas o boteo para los bomberos, explicando que el Patronato de Bomberos de la región sureste no realiza esta actividad y lo único que se hace para llegarse de recursos es a través de los sorteos que se efectúan como en esta ocasión. El funcionario municipal manifestó que el año pasado también, cuando se llevó a cabo el sorteo de los bomberos, se detectó que varias personas totalmente ajenas a la corporación estaban llevando a cabo boteo para supuestamente recabar fondos para los bomberos, lo cual era totalmente falso, por lo que se insistió en caso de que nuevamente se presente este tipo de casos, se haga la denuncia correspondiente a autoridades para que se castigue a los infractores, pues no se debe estar medrando con una institución que se encarga de servir a la comunidad a través de los servicios que presta. La mejor forma de ayudar a los bomberos es comprando boletos para el sorteo que se efectuará en el mes de agosto, se dijo finalmente. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.